Hola, bienvenido, gracias por estar aquí en su canal Cocinando Felices. El día de hoy, amigos, voy a preparar un ceviche verde de tilapia. Espero que les guste, voy a mostrarles rapidito la receta. Verán que es muy fácil de preparar, además con estos calores, si apetece un ceviche que es algo fresco y no estamos en la estufa, sino que es algo bastante liviano también. Así que, bueno, amigos, quédense conmigo. Bueno, vámonos, yo les voy a mostrar los ingredientes. Miren, tengo aquí, amigos, nueve filetes de tilapia. Ustedes pueden utilizar el pescado de su preferencia. Es un manujo de cilantro, cebolla morada, no la vamos a usar toda. Vamos a usar aproximadamente la mitad, dos tomates. ¿Por qué no le coloco más tomate? Porque la idea es de ceviche verde. Un pepino. Limones, vamos a estar usando de 10 a 12 limones. Y tenemos la sal y la pimienta. Así que vamos a pasar a la receta. Para la preparación de este ceviche, vamos a comenzar troceando el filete. Y vamos a hacerlo en cuadritos bien finos. Entonces yo lo primero que hago lo corto en pequeñas tiras. Y después vamos a cortar los cuadritos. Así que miren, ya están los cuadritos. Ya cortamos el primero. Y así vamos a ir cortando todos los filetes. Así que vamos a ir colocándolo en un recipiente. Bueno amigos, ya tenemos aquí el pescado ya bien troceadito. Miren qué bonito se ve este pescado. Ahora vamos a cortar los limones y los vamos a exprimir. Tengo ya aquí lavados, amigos, 12 limones. El caso es que tiene que cubrir todo el pescado. Ahora sí que depende de lo grande que sean los limones que estén usando. Pero el ceviche o el pescado tiene que quedar cubierto con el jugo de limón. Si en un caso no queda todo cubierto, pues tendríamos que estarlo moviendo, verdad, cada ciertos minutos. Quizás cada media hora para que pueda penetrar bien el limón en todo el pescado. Bueno amigos, ya exprimimos aquí 12 limones. Vamos a agregar un poquito, como la mitad del jugo. Y le vamos a colocar aquí unas ramas de cilantro. No le vamos a poner mucho, verdad, pero sí más o menos como unas 6 ramitas. Bueno amigos, ahora que hemos licuado esta parte, vamos a colocárselo al pescado. Tratar de sacar lo más que se pueda. Miren, el jugo de 12 limones ha sido suficiente. Vamos a agregarle más. Bueno amigos, yo esto lo voy a cubrir y lo voy a poner en el refrigerador de 2 a 2 horas y media para que se cocine bien el pescado en el limón. Ya han pasado 2 horas que tenemos el pescado en el refrigerador. Y voy a pelar ahorita el pepino y vamos a comenzar a picar los vegetales. Yo lo que nomás les quiero mostrar, el pepino lo voy a pelar dejándoles ciertas líneas verdes para que le dé un poquito de colorido al ceviche. Y después de picar el pepino voy a picar el pepino, voy a picar el tomate. Oh, le iba a decir, le voy a colocar chile jalapeño también. Ustedes le pueden colocar chile serrano o si no quieren chile, pues no le pongan. Pero yo le voy a colocar chile jalapeño, ok. Así que voy a picar ahorita los vegetales. Bueno amigos, ya terminamos de picar los vegetales. Mira aquí está el tomate, el pepino. Aquí tengo cebolla, la mitad de la cebolla y cilantro. Y también tenemos el chile jalapeño, que realmente no pica mucho, amigos, porque le quito todas las semillas. Así que vamos a preparar entonces el ceviche. Y vamos a colocar los picaditos que tenemos aquí. Le vamos a colocar el pepino, el tomate. Y lo vamos a revolver. Y lo vamos a colocar ahora la cebolla. Y el chile jalapeño y el cilantro. En caso de que ustedes ven el procedimiento, miren que rico se ve este ceviche. Vamos a colocarle sal, ok. Para sazonarlo. Sal y pimienta. Removemos muy bien. Para que agarre bien el sabor. Tengo aquí estas tostaditas. Son como chips. Y yo me los como con esto así, ok. Si ustedes quieren con tostada, las pueden colocar sobre la tostada y comérselo. Así que aquí tienen el ceviche verde. Está súper delicioso, amigos. Y fácil. Muchas gracias por ver el video, amigos. Les invito a que regresen, que se suscriban al canal y que me regalen su comentario. Y me regalen su like, ok. Y yo voy a disfrutar este ceviche en este momento.